El conflicto entre escribas y fariseos con Jesús era cada vez mayor. De nuevo acudieron a él para quejarse por su desprecio a los preceptos tradicionales que ellos afirmaban habían sido ideados para mantener la observancia de la ley, pero que acabaron siendo más importantes que los mismos mandamientos dados en el Sinaí. Entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la purificación ceremonial. Las reglas acerca de dicha purificación eran innumerables. La vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. Aquellos que trataban de observar los requerimientos rabínicos vivían una vida de intensa lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Esta fue la excusa para atacar a los discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así, trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputa sobre cuestiones de forma o detalles técnicos, para apartar la mente de las realidades vivas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe éste dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos. No aludió a las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Ellos eran capaces de desechar el quinto mandamiento referente al respeto a los padres para cumplir meticulosamente las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres bajo el pretexto de una presunta devoción a Dios. Jesús no menoscabó la obligación del hombre de presentar dones y ofrendas a Dios, pero el celo por Dios que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. Revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos se ensalzaban más que a Dios. Llenos de ira, los fariseos vieron que Jesús defendía contra sus tradiciones a la ley dada en el Sinaí. Él presentaba los grandes preceptos de la ley frente a las mezquinas reglas de los hombres. A la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera sino de adentro. La pureza e impureza se refieren al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres lo que contamina a un hombre. Los discípulos notaron la ira de los espías al ver desenmascarada su falsa enseñanza. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día que Dios traerá toda obra a juicio, el cual, si hará sobre toda cosa oculta, sea buena o mala. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hasta aquí este resumen con las claras advertencias de parte del Señor Jesús. Nos volvemos a encontrar en el capítulo 43, barreras quebrantadas.